Muy buenas damas y caballeros, soy caballero motorista y os doy la bienvenida a mi pequeño rincón de YouTube Así que, bueno, empezamos nueva temporada con un montón de ilusión, con un montón de cosas y en este vídeo vengo dispuesto a responder a una pregunta que me han hecho mucho y que creo que merece ser contestada y merece ser que sea en este primer vídeo de la temporada Así que, allá vamos Damas y caballeros, iniciamos el canal Empezamos Y bueno, creo que una buena manera de empezar el canal es respondiendo a una pregunta que me hacéis un montón que es, ¿por qué tapo el panel de control? Pero antes de responderla, creo que es de recibo hablar un poquito de lo que ha pasado este verano Pues este verano la verdad que no ha pasado nada importante Simplemente, el canal ha seguido un poquito un funcionamiento ahí en oscuro Sobre todo los que me habéis seguido en redes sociales lo sabéis Y hay una cosa importante, creo que tengo que decirle que es que vienen las BMW al canal Gracias al concesionario BMW Bertolín O sea que la verdad que me hace mucha ilusión y estoy muy contento de poderlo decir Así que veremos BMW en el canal lo cual me alegra mucho Y bueno, espero poder seguir contando con todos los colaboradores de siempre Con todos estos concesionarios que me apoyan gracias a vosotros Y que todo va sumando y va haciendo que este canal vaya creciendo de una manera bastante consistente Así que súper bien, súper bien en ese aspecto Pero por lo demás, pues me sabe mal Pero me hubiera gustado haber hecho un viaje Para hacer vídeo del viaje y apretar mi granito de arena en mi experiencia Al tema este de los viajes Pero bueno, supongo que más pronto que tarde alguno saldrá Y podré aportar Y luego, por supuesto, he preparado este verano los vídeos especiales Para el décimo aniversario de mi multistrada Que es algo que tengo que pendiente con vosotros desde hace ya muchos meses Y creo que es de recibo que antes de que se acabe el año estén en el canal Y poco más, la verdad que poco más he vagueado mucho No he hecho grandes cosas He sufrido el calor insoportable que ha hecho creo que en toda la península Y bueno, vamos al lío y vamos a responder la pregunta Que me habéis hecho muchos, muchos, muchos de vosotros Que es el por qué escondo el panel de control Y la verdad que lo voy a hacer en vídeo En vez de contestar cada vez uno por uno a los comentarios Porque creo que si enlazo este vídeo a cada comentario Pues tendrá más visitas Y bueno, al fin y al cabo Todo el mundo vive de eso De las visitas Y de las visualizaciones Es de lo que vive un canal Y bueno, vamos al lío Al grano, al meollo de la cuestión A responder la pregunta No lo hago más largo Bueno, pues la principal razón por la que tapo el panel de control Es un poco para protegerme Muchos me echáis en cara, ¿no? Que es necesario ver la velocidad Etcétera, etcétera Pero creo que yo me debo de proteger Me debo de proteger Sé que en todas las vías a lo mejor es un poco innecesario Porque en una autovía y autopista Incluso en las carreteras secundarias Es un poco tonto, ¿no? Porque tampoco vas a ir excesivamente Por encima de la velocidad máxima de la vía Pero en carreteras de curvas Y en ciudad Hay que protegerse Hay que protegerse porque La ciudad, por ejemplo En mi ciudad Valencia Y creo que en muchas de toda la península Nada más entras en determinadas caídas del centro Están limitadas a 30 Entonces Que algo esté limitado a 30 Pues sin querer Es que ir a 30 es ir muy despacio Y sin querer puedes ir a 40 A 50 Pensando que te has distraído un momento O cualquier cosa Y ya vas muy por encima de la velocidad máxima Y entonces Internet Aunque cada uno sé Que lógicamente Tú te expones Y va a publicar los vídeos Y tal cual Ya eres un personaje público Y todo el mundo puede Tiene derecho a opinar Y a decir Lo cual yo respeto Pero claro Si ven que Por ejemplo en Valencia Pasen por una calle Que es de dos carriles Pero que Está limitada a 30 Y vas a 45 Pues ya es sancionable Y seguro que Hay por ahí alguno Que me ha llamado delincuente Ya por tapándolo O sea Tapándolo ya me ha llamado delincuente Porque incito al exceso de velocidad Pues imagínate si ve Que voy a 45 Pues evidentemente Pues podría ponerlo esto En manos de las autoridades La autoridad es simplemente Buscarme las cosquillas Que dices No es un poco un extremo Sí Pero es que en Internet Los extremos se dan Entonces Me tengo que proteger O que hay zonas En zonas de curvas Que yo transito Que están limitadas a 40 Están limitadas a 30 Entonces Tomar una curva a 30 Es que no puedes Ni tumbar Por así decirlo Aunque sea un scooter de 125 ¿Me entiendes? Imagínate si es una moto Un poquito más potente Entonces Uno se tiene que proteger Y la mejor manera de protegerme En ese aspecto Es tapando el panel de control El resto Que puede pensar gente Que eres un delincuente Eso no se hace Tienes que dar ejemplo Etcétera, etcétera Bueno Oye Hay muchos youtubers Por el mundo Y muchos youtubers españoles Y creo que Prácticamente a ninguno O a casi ninguno Se le ve La velocidad A la que transita Y si parece ser Que se le va a ver En el vídeo También la tapa Algunos ponen una pegatina Otros la posición De la cámara Etcétera, etcétera Hay muchas maneras Muchas maneras Y bueno Pues yo Incluyo esta Y ya está Simplemente es un poco Por protección personal Por tranquilidad propia Te puede gustar más O os puede gustar menos Pero Esa es Esa es la respuesta principal Y bueno Espero que la Que la entendáis Y poco más La verdad Que es un Pues bueno Un vídeo para Para dar inicio A la temporada Ponernos un poquito Al día Empezar a coger el ritmo Vendrán vídeos muy chulos Que seguro Que os van a gustar Pruebas muy chulas Los que me seguís En redes sociales Ya sabes cuáles son Y poco más Como siempre Y esta vez más que nunca Muchísimas gracias Por estar al otro lado Y nos vemos